Yo le iba a grabar pero en baja calidad y ella me dijo que no, que no está, es una maldita loca, una ratatá, ella lo que quiere es que la ponga en 4K, 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 5K, 4K, 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 y más de 70K, tiene que beberte mamito hasta chinaká, si tu mujer se pasa conmigo la mamá ca por este loco la mujer y eats el botas magua que la acá, Regaron los people, recoged los chihuahuas, yo mandé pa' tu torrento le una guagua. Caca, pido a ver que freno, demasiado piquete manín, se me fue en los frenos. La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Caca, 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 caca. Gil, 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 no te voy a mentir, pide lo que sea te lo voy a conseguir. Llama Gil, 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 no te voy a mentir, que tú quieres ser de todo y yo en tu cuerpo. Dale el dinero en tu 4K que yo rompo, dime lo que quieres que yo te lo compro. Ese millo tuyo tiene cara de tonto y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh, che, el dinero no falte, bebé. Tú no ves que yo la tengo en play como es. Si tú quieres cuento, lléna memoria y pégate pa' la party que quiero verte como es. No sé, tú eres loca, tú eres una crisis, ahorita las patas con un chapita y pesis. Oh, marica. Bienvenida al mundo fácil. Gracias a tu amigo porque corona un alaci. Cuatro K, 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 cuatro bajo con la amiga y las puse en 8k con volumen y ya que pues me tiran igual que la muna tuya que también me tira ese tigre se ve de mentira yo facturo más que tuyo eso si no es mentira si no es de tv que no llamen si no tiene una mansión como ella que no llame si tienen deuda que no llame si no tienen carro con motor atrás tampoco llame dándame la lámpara y pide un deseo no soy mago pero en mi cuenta tengo un par de ceritos lo cumplo tú sabes que el problema no de dinero pero tengo una misión y tengo que darte primero en 4k yo le quiero dar en 4k yo le quiero dar en 4k cuando llegue el coro ustedes van a llegar con un balgón tiran un mimero arriba Shael yo Shael Shael